Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. ¿Y te gusta trabajar aquí o...? ¿No? Si quieres un poco de pastel gratis los jueves, podría conseguirlo. Demorios. Aunque no prometa nada. ¡Diablos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres un DJ? Tienes que empezar con una pista. Y si es lo suficientemente real, honesta. ¿Y si está hecha de todo lo que tú has hecho? ¿De dónde vienes? Lo que sabes, entonces quizá tengas la oportunidad de conectarte con los demás. ¡Atención todos. Uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez y no me molestan porque estoy de buen humor. Vengo por una rebanada de pie que me dijeron. Ah, bueno, supongo que esa oferta solo es los jueves, pero creo que podría ser una excepción, creo. Esta es la mejor parte. Es el momento. Antes de iniciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!